Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. La Transatlantic Summit y la Political Network for Values. Justo en este mes de diciembre, para cerrar bien el año, hemos organizado en Naciones Unidas una cumbre transatlántica y la creación de una red política. Esto tiene una gran trascendencia, ya que se logró reunir en Naciones Unidas a más de 100 líderes políticos que representan a sus países en términos de que son legisladores y líderes sociales. Se creó también la Political Network for Values, que tiene como antecedente varios años de trabajo, de acercamiento y diálogo como el que se llevó a cabo en Lima, Perú, en Bruselas, en Estrasburgo, en Madrid, con el liderazgo de Jaime Mayor Oreja, con el cual pude colaborar estrechamente para que esto se diera y ahora esta cumbre que viene siendo ya, pues podríamos decir, global. Porque se juntaron legisladores principalmente y algunos liderazgos sociales de Europa, de América Latina, de América del Norte, de África y hubo también representantes de Asia. Esto, todos a favor de la vida y la familia. En un contexto muy particular, el 20 aniversario del Año Internacional de la Familia celebrado por Naciones Unidas y la discusión que en la Asamblea General de este organismo internacional se dio sobre los nuevos objetivos, ya no del milenio, porque esto ya va a ser ahora la agenda post-2015. Es muy importante que valoremos este hecho. Todos estos legisladores, todos estos liderazgos, los líderes sociales, los expertos que se han sumado para enfatizar el rol que debe tener la familia en el desarrollo humano sustentable. La importancia de lo que es la vida, desde su concepción hasta la muerte, todo el ciclo vital y la institución matrimonial, hombre-mujer, en lo que es el mejor bien que se reporta tanto para niños como para adultos en los principales estudios, como los que ahí se mencionaron como lo que es la evolución de la familia en Europa, como lo que es la familia y el bienestar de niños y adultos que se dio a cabo en México o los programas sociales de manera subsidiaria enfocados a la familia en África con estupendos resultados para el bienestar de cada uno de los chamacos y de los adultos de las familias en ese importante continente. Es muy importante también ubicar que se dio una declaración que se le entregó en sus manos al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon sobre la importancia y los derechos de la familia y también lo que es el decálogo que en otra oportunidad podremos hablar de todos aquellos políticos y líderes sociales que se sumaron a esta importante red política. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.